Ya no salen aquí No salen aquí Hola amigos de Bajo Exclusivo Mi nombre es Nemesio Gómez Aquí pues recibiendo esta musura de bajo Muy contento Estaba ansioso ya por venir aquí a Bogotá a buscar Pero muy bueno Me siento muy complacido de verdad con este Cuenta adquisición que tengo ahorita No salen aquí No salen aquí